No me quito yo 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 Aquí estamos en un nuevo video para el canal Vamos a grabar algo distinto Aquí nos hemos grabado aquí un trago Vamos a hacer el trago primero el champán del pueblo Que es? Aquí no lo conocen, pero en otros países no lo conocen Primero necesitamos Chimbombos, pipellos Lo que gusten Para los terremotos Vamos a echarle un poquito Vamos a echarle la mitad Al vaso Se ve la hueva no? Te lo toco Si Tiene olor a pegarle más Después vamos a grabar Soy Suco, también tengo un canal Después vamos a grabar como quedaron Como quedaron? Así que Después vamos a dar pena Y Vamos a echarle la mitad De esto Que es milozoa Vamos a echarle un poquito así nomas Al humilde Esta hueva que activa con que laxante Con esta hueva de la cadera Esta hueva tiene que tomarte la hueva y Si A mi no me mete esta hueva Al otro lado Las dos huevas, la hueva no ha sido normal Si hijo Tiene que grabarla Ay Oh my god Un pajar Está bien, está bien Vamos a la hueva Por todo lado Después de unos minutos Este idiota se creía Goku No 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 Ni No submarino porque el conchito te deja para la cara, te deja maribundo. Esto se puede hacer con tequila, pisco o ronquero. Yo lo voy a hacer, como soy macho pecho pelú, lo voy a hacer con tequila. Vamos a hacer en un vaso de caballito, vamos a echarle el tequila, no le voy a echar tanto así porque tampoco quiero curarme. Es mentira lo de macho pecho pelú, porque no tiene pelo, lo bueno. Sigue, 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 sigue. Se está bajando el pecho. Ya, echamos el tequila a nuestro caballito y vamos a poner el vaso, miren, el caballito se pone abajito y acá se pone el vaso. Ya, y ahora aquí vamos a hacer un movimiento rápido para que no se salga el interior del tequila. y ahora vamos a pescar la cerveza y vamos a dejar que se escuerga por el caballito. Que se escuerga toda la cerveza, toda la cerveza, hasta ahí no. ¿Se ve el agua, cierto? Sí. Y ahora, este es el submarino, se puede hacer con tequila, pisco o ron, ojo. Y tú pones el dedo al medio para que no se devuelta todo el brevaje y lo cual. Y lo ponemos bueno. Salud hermano. Salud. Y tú a medida que va a ir tomando, se va moviendo el caballito y se va saliendo de poquito el extracto del tequila lo que va dentro. Y el concho te manda la mierda, te deja así alucinado. Al seco, al seco, al seco, al seco. Todo el año. Voy a ir. ¡Suscríbete al canal!